La bicicleta es sucia, voy a aprovechar ahorita, no me gusta tampoco andarla muy sucia porque se me daña más rápido las cosas entonces voy a aprovechar para limpiarla, sobre todo la parte del desarrollo que es lo que más rápido se daña entonces nada, así está para constancia de cómo va a quedar ahí quedó la bicicleta, hay un perro que está llorando por allá, quién sabe por qué, qué fastidio pero bueno, ahí está el cassette, la pacha, aquí se le dice en Colombia pacha, no sé cómo le digan en otros lados, cassette no sé, aquí se nota, digamos, este tercer piñón los dientes se ven normales, aquí más o menos también en el segundo, pero ya aquí arriba se ven muy puntuados es desgaste, entonces probablemente no sé si se puede cambiar solo este piñón o sea, sé que sí se puede, pero no sé si con esta pacha entonces los restos los veo todos más o menos bien es bueno, no sé, ponerle cuidado uno mismo a su bicicleta no, no me gusta que me metan los dedos a la boca, los mecánicos y eso no, no conozco así los mecánicos reful que me confianza entonces ahí queda bueno, ahí está de resto, nada, ahí quedó lavar esto lo que siempre me queda más o menos es esto de acá adentro porque no, no voy a ver hasta dónde más alcanzo a limpiar pero eso es como lo más difícil de acceso y eso de resto, nada, a secarla bien, a quitar este, eh, partes de barro y ya, así la dejo la vez, solo esta llanta, la llanta adelante no, porque no, la verdad no me afecta para nada ahí está la pacha, la cadena no sé todavía bien, vive cómo limpiarla a profundidad, importante es ponerle lubricante de buena calidad no, no tres en uno, tres en uno agarra mucha mugre, entonces después más difícil de limpiar y más desgaste de todas las cosas nada, adelante un poco todavía de barro en algunas partecitas que voy a dejar así porque no, no alcanzo a lavar más el resto, nada, ahí está eh, falta un poquito limpiar y secar y eso, pero ahí está no sé, para mí, entre cada salida con esta bicicleta me toca básicamente meterle por lo menos una medio lavada si salgo por trochas y eso, porque se ensucia muy muy fácil que se nos estén realmente sin si no también p que